Música Hola amigos, soy Roberto Melchiori, esto es Todo por Hacer Estamos en la 100.9 acá en España, 3887 Villa Lynch, partido de Genaza Martín Y les cuento que tenemos una semana, hemos tenido una semana más que movidita Y delineando un poquito lo que está pasando en la Argentina, les cuento Parece Argentina año verde Muchos amigos, cuando hablamos de temas, digamos, políticos De temas del poder legislativo, del poder ejecutivo Todos decían, nadie va preso, nadie va preso Y los amigos, cuando te los cruzas por la calle, decís Viste que de a poquito la justicia está funcionando Con las limitaciones que tiene, por supuesto No, Roberto, solamente van los pichis Bueno, parece que no tanto pichi Porque hay varios que están yendo presos Y se están destapando ollas más que descomunales, ¿no? Así como decía un viejo dicho, no hay tiento que no se corte Parece que ahora sí se cortó este chorro Que nos puso en una posición de corrupción absoluta Bueno, lo tenemos a De Vido detenido, a Vudú Así, un poquito de la doctrina Irursun Te cuento, Irursun es un juez de cámara Exactamente, se llama Martín Y entre otros temas, en la resolución Ante el intento de De Vido Por parte de su abogado defensor De hacer lo que se llama en justicia Eximisión de pinción O que lo dejaran libre Bueno, en los correlatos de este fallo Te cuento un poquito lo que el doctor Irursun Después vas a ver que los demás integrantes de esta cámara También están con esa misma idea Te lo voy a leer lo menos jurídicamente posible Finalmente, se despidió en torno a Julio Miguel De Vido Estos están hablando Está relatando este tema Martín Irursun A su respecto solicitó que se impulse el desafuero del nombrado Al considerar que su capacidad de estructurar Lo que definió como la más compleja y efectiva trama de corrupción Muestra por sí misma los riesgos que su libertad supone Es decir, si este hombre está en libertad Podía tejer aún más de todas las patrañas y maldades económicas Que le infligió a nuestra patria Y sin poder descartar la fuga Aluda además a la posibilidad de entorpecer Mediante la presión e influencia en posibles testigos Como así también a partir de sus vínculos Con reparticiones en los que conserve algún grado de incidencia real En otro orden de ideas Continúa Martín Irursun diciendo En primer lugar Y en lo que ataña a Juan Martín Goicoechea Martanila Pérez Etcétera, etcétera Otros integrantes de esta mafiosa maquinaria Él no ve tan importante que estén presos Sentado ello El examen se encuentra ahora Limitado exclusivamente a la situación de Julio Miguel De Vido Respecto de bien el señor fiscal ha solicitado Y el señor fiscal general Ha mantenido que se promueva su desafuero Para evitar su libertad personal En otro orden de ideas Es por ello que Irursun dice Tal como advertí anteriormente a la hora de examinar La presencia de riesgos procesales No corresponde a limitar el análisis al arraigo O a la manera en que los involucrados Se comportan formalmente en el fuero penal Sino que resulta especialmente relevante Determinar si existen datos reales Concretos y objetivos Que permitan razonablemente presumir Que los lazos funcionales Tejidos al amparo del acuerdo criminal Se encuentran aún vigentes Y pueden estar siendo utilizados En perjuicio de la investigación penal Así las cosas Va tomando forma este fallo Que es por supuesto mucho más extenso Pero no los quiero sobreabundar En datos jurídicos Y en uno de los párrafos clave Digamos en el pit de la cuestión En razón de lo expuesto Dada la condición de legislador del nombrado Está refiriendo a Julio De Vido Se impone proceder conforme requiere El Ministerio Público Fiscal Y ordenar al ACUO Que proceda a la inmediata remisión Del pedido de desafuero Ante la Cámara de Diputados En los términos previstos Por el artículo 70 de la Constitución Nacional Y el artículo primero de la ley 25.320 Bueno, a todo esto El otro integrante Otro integrante de la Cámara Federal El doctor Eduardo Faraj Dijo Coincido con mi colega En la solución dada A los puntos tratados En los apartados A, B y D Es decir Mantener la prisión preventiva De el superministro A este respecto El doctor Leopoldo Bruglia Dijo Adhiero al voto del doctor Irón En cuanto al tratamiento De las cuestiones abordadas En los puntos A, B y D Así las cosas También en el último párrafo De este no demasiado extenso fallo Dice así Revocar el punto 2 del autocitado En lo que ataña a Julio Miguel De Vido Y consecuentemente Ordenar su detención En el marco del presente expediente Debiendo El señor juez de grado Previamente Y a sus efectos Proceder a la inmediata formalización Del pedido de desafuero Ante la Cámara de Diputados Como lo decíamos recién Conforme al artículo 70 De la Constitución Nacional Y el artículo 1º De la ley 25.320 Artículo 3.19 Del Código Procesal Penal de la Nación Así que bueno El derecho Está defendiendo La posición de la Cámara Federal Que habla de la mantención De la detención De la prisión preventiva De Julio Miguel De Vido Estamos con Mi querido amigo Y compañero de radio En ¿Cuántos programas? ¿Mil? Mil cuatro programas Se cumplen hoy Sí, hoy 16 de noviembre De 2017 En la emisión Número Mil cuatro Siempre Por Radio Libre La 100.9 Continuadora De la 104.7 Y anteriormente De la 104.5 Quedan ustedes En la palabra De mi compañero Y director Del doctor Roberto Enrique Melchiori Bueno, gracias Bubi Vamos a hacer una pausita Tiempo de publicidad En la radio De la NET Buena década Y vamos a comernos Un caramelito Porque estamos con la voz A media máquina Tanto vos como yo Parece que el frío De la madrugada A los laburantes Como sos vos y yo En ese orden Porque vos sos más laburante Que yo todavía Nos afectó un poco La voz Así que Pablo Tiempo de publicidad Un poquito De su buena música Y regresamos Consultora jurídica Doctor Roberto Melchiori Y asociados Sucesiones Divorcios Amparos Seguros Lunes, miércoles Y viernes De 16 a 19 horas Estamos en Avenida 79 25 de Mayo Número 1767 Nuestros teléfonos 4752-1461 O celular 1165-2294-84 Las mejores viandas Te las llevamos a domicilio ¿Quiénes somos? Oli Cocina saludable Viandas Oli Horacio 156947 1656 156947 1656 52 años De las mejores pastas La Genovesa Fábrica de pastas Desde 1956 Pastas de alta calidad Encontrarnos en el Colegio Militar 4191 Entre Industria y O'Donnell Nuestros horarios De 8.30 a 12.30 Y 17 a 20 horas Teléfonos 4738-4482 Atendido por sus propios dueños Luis y Armando Promociones exclusivas Martes y miércoles 30% de descuento La Genovesa Limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfumo el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente al alameda. Menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al alameda. Déjame que te cuente el limeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entrefiere moreno tu sentimiento. Aspirade la lisura queda la flor de canela, adornala con pasmines matizando su hermosura. alfombra de nuevo el puente y en galana en la alameda, el río acompasará su paso por la vereda. y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso de fama, aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente al alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente al alameda. Bueno y un poquito de música de origen peruano, atento que Perú llegó al mundial de la mano del flaco Gareca. Justamente con eso íbamos a comenzar la parte deportiva. Anoche a la una de la madrugada de Buenos Aires se clasificó para jugar el mundial 2018 en Rusia, el último de los equipos, el equipo peruano que derrotó a Nueva Zelanda por dos tantos contra cero, un gol en cada tiempo en la ida allí en la vuelta del mundo, habían finalizado cero por cero. Muy bien Bubi. Pasamos al fútbol vernáculo. Chacarita Junior se va a presentar el domingo próximo a partir de las 5 de la tarde, nuevo horario en el fútbol por la llegada del verano y lo va a hacer en Santa Fe, en el estadio 14 de abril donde lo espera Unión de Santa Fe de la Veracruz que está segundo a 7 puntos del puntero que es Boca Juniors transcurrido 8 jornadas. Tiene 17 puntos mientras que Chacarita está 23 con solamente 5 puntos. El tema central es que Chacarita va a presentar un solo cambio, no va a jugar Lazarte el lateral por izquierda que está lesionado y lo va a reemplazar Mendoza que no es lateral, aclaremos, porque puede jugar de mediocampista o de atacante pero no de defensor. Arriesgan demasiado a nuestro entender su técnico Walter Coyete. La formación de Chacarita con el arbitraje de Mauro Bigliano, el árbitro nacido en La Plata que puede llegar a ser el próximo árbitro argentino que dirija en el Mundial de Rusia. Tiene 42 años de edad y hasta los 45 años de edad puede ser designado como árbitro internacional para el Mundial. Como Pitana aparentemente en sus últimos partidos deja que desear en los arbitrajes, podría ocurrir que el designado por Argentina fuere Mauro Bigliano. Vamos por la formación de Chacarita. Un solo cambio, sale Lazarte, entra Mendoza. La formación es la siguiente. En la valla Fernández, en el fondo Menéndez, Re, Rosso y Mendoza. En el medio juego, Módula, Mellado y Álvarez. Y en el ataque, Gagliardo, Matos e Inver. Esa es la formación de Chacarita Junior con su técnico Walter Coyete para ver si rescata algún puntito allí en el estadio 14 de abril o quizás se venga con los tres, que sería lo más positivo. Nunca hay que dejar de soñar. Perfecto. Siempre hay que tratar de ir por más y a lo mejor te toca menos, pero tratando de rescatar algo. El partido de reserva que va como técnico el coordinador de las juveniles, Lucho Maraboto, que casualmente hoy cumpleaños, lo felicitamos en su cumpleaños. Igualmente que al ex directivo, vicepresidente de la institución y propulsor del estadio de cemento, Daniel Vita. También nuestras felicitaciones para el ex directivo. Muy bien. El partido de reserva se juega el lunes a partir de las 9 de la mañana. Alfredito, ¿cómo están las cosas en el ánimo del equipo? Yo sé que vos tenés alguna... Sí, sí. El ánimo está bueno porque... Fue reconfortante el último triunfo y las dos semanas para ir entrenando mejor, ¿no? Justamente... Recuperar alguno que estaba leccionado. Además, se dio unas circunstancias en las cuales no es porque yo lo haya pronosticado, pero yo sostuve que Chacarita Jr. tenía que reemplazar con movilidad, con entusiasmo, con garra, los faltantes que pueda tener en otras circunstancias del juego. Correcto. El tema central que eso ha ocurrido y han colaborado todos. Los primeros defensores son los atacantes propios. El arco tiene que quedar invicto. Si vos no te marcan goles tenés posibilidad de empatar 0 por 0 y si haces un golcito ganás 1 por 0. Lo fundamental es replegarse todos en su propio campo y achicar los espacios de los contrarios. Parece que lo entendieron. Chacarita Jr. va a jugar de esa manera, cubriendo los espacios, replegándose. Eso no quiere decir ir a colgarse del travesaño. No. Colgarse del travesaño es cuando todos están adentro del área penal. En su propio campo te tenés que destruir para cubrirla de la mejor manera y que no te puedan convertir. Y vos tenés que salir de contra y en tres pases tenés que estar frente al guardabaya local y tratar de marcar. Eso se hizo aquí como local en el partido anterior donde todo salió a la perfección y Chacarita se impuso por dos tantos contra 0. Contra gimnasia Grima La Plata. Aquí justamente tapando a uno de sus mejores jugadores, el número 10 alemán, el uruguayo, que parecía, pero también tuvo la suerte, siempre que tiene que acompañar la suerte, un cachitín de marcar el gol de la apertura sobre el final del primer tiempo y el segundo gol al arranque del segundo tiempo. En cinco minutos, dos minutos. Eso golpea psicológicamente mucho a los que los reciben. Lo mataste. Cuando vos te estás ganando uno a cero y entrás en el segundo tiempo y convertís a los dos minutos, el equipo visitante queda aplastado como una hormiga, perdónen la expresión. Pero es ahí, eso es lo que pasó. Chacarita pegó en los momentos justos y luego hizo lo que yo digo, que tenés que replegar. Se vio tan patente eso en algunos tiros de esquina que había 20 jugadores dentro del área de Chacarita. Estaban todos los de Chacarita, todos los de gimnasia, menos el arquero y el que pateaba el córner. Así que había 20 adentro del área. Eso es lo que tenés que hacer. Cuando te defendés, te defendés con todos. Es un poco uno de los conceptos que vos venís manejando hace como 20 años. Que el fútbol tiene que tener algo del básquet, todos arriba y todos abajo, en la medida que se pueda. Desde luego, pero esa es la idea fundamental. Eso hace a los grandes equipos de fútbol, ¿no? Justamente. Salvo que tengas algunas estrellas jugadoras. Además, cuando vos tenés un equipo limitado, es decir, vos ascendiste, no tenés un gran presupuesto de lo que te toca del reparto de la televisión. La mitad lo tenés que dejar de lado porque es la deuda que estás pagando. Y además, en los años anteriores, con estas últimas bombas que están explotando en Estados Unidos, se dan cuenta que la plata se la llevaba a los muchachos, no llegaba a los clubes. Estaba escuchando, cuando venía para acá, un programa que está a la tarde en Mitre, Encendidos en la Tarde. Y hablaba Diego Bonadeo, Diego, no, Gonzalo, perdón. Gonzalo Bonadeo. Padre. El hijo. El hijo. Decía claramente que, ¿dónde está la plata que se han robado todos estos muchachos? Es plata faltante para los clubes. Pero bueno. Justamente. Ya que hablás de Gonzalo Bonadeo, te digo que yo atendí en el mostrador de la compañía de seguros al papá, cuando no era nadie, te estoy hablando de la década del 60. Diego Bonadeo. Diego Bonadeo, y estuvimos justamente hablando del arquero de Atlanta, EREA. Sí, de acuerdo. Bueno, así que vino bien recordar ese tema. Y ahora pasamos rápidamente al otro, al tricolor de Munro, el Club Atlético Colegiales, que se presenta mañana a partir de las 17 horas en el Monumental de Villalinch. Enfrenta al puntero, sí, el puntero es la Guay Urquiza, que puntea la primera vena metropolitana, donde recibe a Colegiales, puntero el equipo de Villalinch. Mientras que Colegiales está entre los últimos, tratando de sacar el cuello, flotando del interior de la pileta. Ahora, si todo va bien, vamos a relatar ese partido por Radio Italia, la 1620 a partir de las 17 horas de mañana. El árbitro es Andrés Monsalvo, con el cual a Colegiales no le va bien, generalmente pierde con Monsalvo. Pero, ustedes dicen, el árbitro, ¿qué tiene que ver? Pero es algo así, como un estigma. Juega Monsalvo y tu club pierde. ¿Qué va a ser? Bueno, Bubi, ¿te parece que vamos a un corte? Adelante. Pero antes del corte te cuento. La Nación, de hoy jueves 16 de noviembre del 17, dice así. Cristina Kirchner aparece en el registro del pago de coimas del fútbol para todos. Lo admitió ayer Bursaco en Estados Unidos, luego de acusar a dos exfuncionarios. Y bueno, hecho luctuoso, uno de los funcionarios denunciados se suicidó y yo... El joven Dallon. Exactamente. Un abogado, un colega, que parece que no aguantó la presión de ser culpable del tema, porque si no puede haber cosas raras en eso. Pero yo lo califique un poquito rápidamente como un suicidio a la japonesa. Porque viste que en Japón a veces vemos que cuando se encuentran en una circunstancia parecida a la que estuvo este abogado, se suicidan. Bueno, por supuesto, para nada bueno lo que ocurrió. Una familia destruida. Cuatro hijos. Pero esto demuestra que... 52 años, 53 años, relativamente joven. Claro. Esto demuestra que la justicia, independientemente de que venía retardándose mucho, está funcionando mejor. Por supuesto, muchos de los mismos jueces que tenían causas retenidas, yo siempre digo que ser juez federal no es fácil, porque o te quieren comprar o te amenazan a la familia. Entonces tampoco es fácil y algunos periodistas de alto nivel se ponen un poquito en sabedores de toda la verdad y se olvidan de ese detalle. Hay muchos jueces que no avanzaban en las causas y las cajoneaban porque pasaban cosas muy raras. O bien había plata de por medio, como yo creo que casi seguro pasó con los Yarvide, o estaba el aprete, como pasó con el fiscal Tallano, que ahora está siguiendo la causa de Nisman, que en su momento tenía la obligación de apelar el sobreseguimiento por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina, y no lo hizo. Para lo cual casi lo sancionan, pero después se comprobó que le habían raptado al hijo y le habían mandado un tweet o un mensaje si llegas a apelar, doctor Tallano, olvídate de ver a tu hijo. Así que hay temas que vienen mucho más rigurosos para aquellos que deciden ser jueces federales. Está bien que si vos decidís ser juez federal, sabés a qué te exponés. Pero en los últimos años la exposición fue terrible. Ayer me llamó la atención que el compañero del fallecido, del que se suicidó, el joven Paladino, muy suelto de cuerpo, dijera que no tenía nada que ver. Entonces esto es una contradicción entre que uno de los integrantes de los dos que manejaban Fútbol para Todos se suicida y el otro dice que no hay nada que ocultar. Bueno, algunos de los dos... Hay algunas certezas. Generalmente el que cuanto se es más culpable, el tipo no se declara culpable. Por ejemplo, habló en una radio Diego Largo Marcino, tengo miedo de ir preso porque soy inocente. ¿Y qué va a decir el tipo? Pero bueno, así están las cosas. Tiempo de publicidad en la radio de la nueva década, un poquito de tu música, Pablo, y volvemos. Dale. Si querés que se haga la luz, pasá por Maxel SRL, Materiales Eléctricos, Iluminación Héctor Sánchez. Estamos en Belgrano, 4065, San Martín. Teléfono, 4755-7971. Mail, maxel, arroba, electromaxel.com.ar Para fiestas infantiles, Chiquimundo, Ayacucho 2950, San Andrés. También estamos en Marengo, 4441, Villa Ballester. Nuestros teléfonos, 48472619, 47242311. Horarios, de lunes a sábado, de 11 a 13 y 15 a 21 horas. Domingos y feriados, de 15 a 21 horas. Magos, maquillajes artísticos, torta de 2 kilos con varios adornos. No lo olvides, Chiquimundo, 47242311. Escuela de Tenis, Orange Tenis. Contamos con Gym, King Boxing, CrossFit, alquiler de cancha, clases de tenis tanto como para adultos y chicos. Estamos en la calle Lincoln, 4179, esquina Roca. Teléfonos, 4752-2102. Celular, 1166-4152-64. Consultanos para otro tipo de entrenamiento funcional. TAC, general chino, gran profesor de tenis. No lo olvides, Escuela de Tenis, Orange Tenis. Desde Rusia, con amor, voy a volar a ti TAC, general chino, gran profesor de tenis. Much wiser, since my goodbye to you, I've traveled the world to learn. I must return from Russia with love. TAC, general chino, gran profesor de tenis. I've seen places, faces, and smile for a moment. TAC, general chino, gran profesor de tenis. El Let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there are men Bueno, después de este toque de música romántica que nos hace recordar los años 70 y 60, vamos a volver un poquitito al deporte, ¿no? Justamente vamos a tratar de realizar el PRODE por la novena fecha de la Superliga. Recordemos que en la B Metropolitana restan 5 jornadas para terminar la primera rueda y en la primera división 4 partidos para llegar al descanso cuando se cumplan 12 jornadas. Por el momento se cumplieron 8 y la novena es la siguiente. Mañana viernes Argentinos Juniors Colón. Toya nos dijo que gana Colón 2 por 1 y yo digo que empatan 1 por 1. Para Roberto Atlético Tucumán Arsenal de Sarandí se juega mañana 19-15. Atlético 3 a 0. 2 a 0 le puse yo a Atlético. Continuamos. Nos dijo Toya que New Solboy de Rosario se pone por 1 por 0. No, perdón, 1 por 1 empatan, mientras que yo digo que gana New Solboy 1 por 0. Para el sábado Banfield-Temperley a las 17. Para Pablo Banfield-Temperley. 2 a 0 Banfield. 1 por 0 Banfield. Sigamos. Defensa y Justicia Lanús para Roberto. Se juega sábado en el mismo horario, 17 horas. Defensa 1, Lanús 2. 1 por 1 les digo. Seguimos. San Martín de San Juan, San Lorenzo de Almagro. Se juega sábado 19-15. Toya nos dijo que gana San Lorenzo 1 por 0. Yo digo lo contrario, que gana 1 por 0 San Martín de San Juan. Vamos con Tigre Estudiantes para Roberto. 1 a 1. Yo digo que gana 1 por 0. Tigre, primera victoria. Todavía no ganó. Esto ocurre el domingo a las 17. Talleres. Rosario Central. 21 a 30 del domingo en Córdoba. Para Pablo. Central 1 a 0. Bueno, también gana por primera vez Rosario Central. Yo digo que sigue perdiendo. 2 por 1 ante Taller. Pasamos al lunes. Los tres últimos partidos. Para Roberto. Gimnasia Grima La Plata en el Bosque. Recibe a Patronato de Paraná. Lunes 17 horas para Roberto. 1 a 0. Gimnasia. Mismo resultado. Continuamos. Olimpo de Bahía Blanca. Godoy Cruz. Antonio Tomba de Mendoza. 19-15 del lunes. Para Roberto. No, perdón. Para Pablo. 2 a 1. Godoy Cruz. 1 por 1. Mi resultado. Y el último para Roberto. Huracán Vélez. Este es un clásico después de aquel famoso partido. Donde fue campeón Vélez y no Huracán. Amargo 0 a 0. Amargo 0 a 0. Bueno, yo digo amargo 1 a 1. Esa es la jornada número 9 de la primera división en lo que hace al PRODE que va ganando la mesa 4 a 3. Una de las jornadas fue empate. Muy bien. Volviendo un poquito al tema político. A ver qué te parece esta noticia que te voy a tirar. Tu comentario. Acosado por la deuda, Maduro recibe auxilio de China y Rusia. Dice Moscú, firmó un acuerdo para reestructurar 3.150 millones de dólares. Pekín dio su respaldo diplomático. ¿No podés creer esto? Bueno, vos tenés que tratar... Son un poquitito ratas del mismo lado, ¿no? En lo político. Vos tenés que solucionar tus problemas. Si te falta plata, la tenés que conseguir. De donde sea. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque un... Bueno, pero es un gobierno... Bueno, son dos gobiernos totalitarios. El ruso y el chino, ¿no? La cosa es que uno... Como viven de una manera ya bastante, digamos, occidental o capitalista. Uno pierde un poco el foco de que son países comunistas. Pero yo tengo una comparación a la distancia. Cuando Argentina le pidió crédito a Venezuela en dólares. Y le cobraba 15% anual en dólares. Venezuela a la Argentina. Eso no pasó en el siglo pasado. Hará cinco años atrás que ocurrió. O seis. ¿Te das cuenta? Y bueno, hay que tener... Al que le presta va. Después no se fijan. Después veremos quién es el que lo paga. Bueno, te cuento. Van de Bruele, ese amigazo de Vudú, que parecía que no eran amigos, declaró como arrepentido y complicó aún más a su amigo, que no sabemos si es amigo. Ahora parece que en el mismo. Yo diría que Bruele trate de defender a su esposa. Sí, o pararla. Pero bueno, parece que no puede. Parece que no puede. Muchas veces las mujeres son indómitas. La corte anuló por fraude un concurso de Cristóbal López. Bueno, pero lo estoy aburriendo con temas políticos, pero parece que hay una luz de esperanza para aquellos que hacen las cosas bien, que trabajan, los derechos y honestos. Por ahí en una de esas dejen de decirnos que somos unos idealistas del laburo y de la honestidad. Así que bueno, vamos a ir a un nuevo corte, tiempo de publicidad en la radio de la Nueva Década y después vamos contándole a los amigos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el pedido de indagatoria de Mariotto, Aníbal Fernández y Aval Medina. Dale. Consultora jurídica, doctor Roberto Melchiori y asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas. Estamos en Avenida 79, 25 de mayo, número 1767. Nuestros teléfonos 4752 1461 o celular 1165 22 94 84. Las mejores viandas te las llevamos a domicilio. Quienes somos Oli, cocina saludable. Viandas Oli. Horacio, 15 69 47 16 56. 15 69 47 16 56. Si sos de Ballester y querés tener el mejor servicio para tu coche, anda a Peduzzi SRL frente a la Plaza Roca. Con la mejor atención de Hidalgo y su familia. Peduzzi SRL. Lo mejor en Villa Ballester. Lo mejor en Villa. Fin Jimelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aníbal Fernández y Aval Medina El fiscal Polichita los acusa de fraude al Estado en la compra de derechos de los partidos de la Selección La declaración de Alejandro Bursaco ante la justicia de Estados Unidos aceleró los tiempos en Comodoro Pi El fiscal federal Gerardo Polichita pedirá esta semana las indagatorias de Aníbal Fernández, Juan Manuel Aval Medina, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino Por defraudación a la administración pública a raíz de la contratación de los derechos de televisión para transmitir los partidos de la Selección Argentina Anticiparon fuentes judiciales Bueno, parece que el tiento se está cortando, ¿no? Sí, yo creo que ahora todo tomó mayor impulso Es como si tuviera embajada, ¿viste? Tomó mayor impulso todo y ahora todos están Indagando Todos los juzgados están Próximos A dictar sentencias y a meter en cana a más gente, hablando en criollo, ¿no? O privarlos de la libertad, como corresponde que digamos Una cámara grabó a Deljón Cuando llegaba solo a las vías Se hizo la autopsia y se investiga si le dieron alguna droga Para doblegar su voluntad Todo un tema, ¿no? Porque el hombre se vio acosado, por lo menos por una comunicación que Bursaco no lo había imputado Sino que lo había señalado, porque no puede imputar porque el hombre está acusado Y el hombre se suicidó Un golpe para la justicia y para el país también Porque el hecho de que una persona supuestamente corrupta se suicide No es nada grato para ningún país Pero también tenés que pensar, a lo mejor, Roberto, que la persona Ojo, yo no estoy No conozco la situación en profundidad Como para poder opinar Pero a veces también depende De la fortaleza O de la circunstancia en la cual se encuentra el individuo No por ese tema, sino por otros alianos ¿Entendés? Puede estar mal Por otros temas ajenos a este Y esta es la gotita de agua que rebalsa el vaso Sí, por ahí es una decisión Lo que pasa es que el suicida es tan inverosímil lo que piensa Que, bueno Te cuento, entre otros, la nueva etapa La regulación del trabajo El gobierno y la CGT acordaron cambios en la reforma laboral Teriaca se reunió con la conducción sindical Y resolvieron eliminar algunas modificaciones a la ley de contratos de trabajo Como la que igualaba los derechos y las obligaciones de empleador y de empleado ¿Podés explicar eso, Roberto? Porque yo no lo alcanzo a entender Este tema es así ¿Cuáles son las obligaciones superiores de un lado e inferiores del otro? Y la obligación del empleador es pagar los sueldos Darle cobertura social Darle seguridad en el trabajo Es decir, botas, casco Un ambiente agradable Y el empleado cumplir con sus obligaciones Yo considero que Acá dice algo de los puntos consensuados Vamos a ver Porque yo también me resulta Como fácil y difícil esto Puntos consensuados Dice despidos La Casa Rosada dio marcha atrás En la exclusión de las horas extras Y comisiones del cálculo de las indemnizaciones En las indemnizaciones se mete todo Es decir, el salario normal, las horas extras Multas, etcétera Por incumplimiento Lo que haga el salario del trabajador que se haya juntado Digamos Y entonces de ahí sacan el promedio mensual De lo operado Y eso lo querían dejar de lado Como la Guinaldo también Dejar de lado y solo tomar en base el salario Para disminuir el monto de las indemnizaciones Si se le fija un porcentaje No es lo mismo el 10% de 150.000 Que el 10% de 100.000 Seguro Pero uno de los temas claves acá Es que en realidad Cuando vos te inician una demanda Te digo porque he contestado más demanda De la que he iniciado En una demanda Estando del lado del empleador El abogado de la actora pone un montón de ítems Presentismo Falta de elementos de seguridad Es que la mayoría De esos rubros Los rubros están muy inflados Y cuando recae una sentencia Lejos de darle bolilla Toda esa parafernalia Para un juicio Que tiene que salir una sentencia Como mucho en 150.000 pesos Para que no salgan un millón Los juzgados Y los tribunales de trabajo Limpian esa parte Y normalmente las sentencias salen lógicas Por eso Eso de la industria Del juicio No es así Porque Que se demande Por un millón de dólares Porque vos no tenés que pagar Tasa de justicia Cuando demandás En el fuero laboral No quiere decir Que las sentencias salgan tan altas O sea que hay un poco De desconocimiento Y un poco de Tiralo Porque queda bien Tiralo para el lado Que vamos a tirar un poco La soga para el lado De los empresarios Tiralo que queda bien Pero no es así El otro aspecto Que dice así Mira Jornada de trabajo Se deja sin efecto El banco de horas Si a eso Eso se refería Para computar Aquellos querían sumar Todas las horas Y de ahí Dividir por ocho Para decir Bueno Tantos son los días trabajados Claro Y además Darle una licencia anual De 30 días Sin goce de sueldo Si el tipo Dice Me quiero hacer un viaje No sé por dónde Podés ir Pedir licencia No vas a cobrar Desde luego Pero podés pedir Una licencia anual De 30 días Y la tercerización Se desestima El artículo Que fomentaba La tercerización En áreas como Seguridad Higiene Informática Y transporte Lo que golpeaba Particularmente La construcción De poder Del gremio De camioneros Bueno Hacemos Una nueva pausa ¿Te parece? Ah, contame Te comento Te comento algo De las indemnizaciones No sé si todavía Será igual Pero En la parte laboral En los juicios Muchas veces Ocurría Que la demanda Terminaba en cero Es decir El patrón El obrero No cobraba Absolutamente Porque No correspondía Como accidente De trabajo Pero El abogado Interviniente Cobraba honorarios En función Del reclamo Inicial Eso ocurría Mucho En la provincia De Córdoba Ajá Hasta que un día Uno de los funcionarios De una compañía Que ya no existe Pero que vos Trabajaste Para ella Sudamérica Sudamérica Me dijo Mañana Mando Todos los telegramas Y anulo Todos los contratos De accidente De trabajo En Córdoba Y yo le digo Bota Se llamaba El funcionario Digo Bueno ¿Cómo vas a hacer eso? Le digo Anulá Las que tengan Un faltante Todavía de seis meses Pero alguna Que le falte un menos La anulé Que tenés que devolver Lo que cobraste Como prima de devolución Una nota de crédito No Yo le Tomaría Las que le faltan Seis meses Esas que sigan Y la Perdón Que no sigan Las que le faltan Menos de seis meses Que sigan Hasta que termine El año Pero No tuve Éxito Y anularon Todas las de Córdoba Porque estaban Aburridos De que se Ganaran Con relación Al juicio En sí Que no se pagara Pero no en función A los Honorarios De los abogados Intervinientes Era una cosa De novela Esa El tipo cobraba En función Al arranque El arranque Eran dos millones Y pagaban nada Él cobraba El porcentaje En función No sobre lo que salía La sentencia O el acuerdo Córdoba Estoy hablando Un arreglo lindo Tendría la muchacha Ojo que estoy hablando De hace un tiempito Yo te diría Antes de que comience Las RT Y las RT Ya llevan 21 Empezaron en el 96 Llevan 21 años Así que estoy hablando Hace 25 Por lo menos Muy bien Vamos a hacer una pausita Tiempo de publicidad En la radio En la nueva década Un poquitito de música Y regresamos Delineando un poco La loca Realidad De la República Argentina Loca Pero buena Porque Yo creo que se está tratando De reorganizar La República Argentina Me tiro una Y después Seguimos hablando Julio Grondona En los libros contables De estos muchachos Que se afanaron Toda la plata Sobre todo De los clubes chicos Y medianos Era el papa Recibió 15 millones de dólares ¿Qué tal? Después volvemos Dale 52 años De las mejores pastas La Genovesa Fábrica de pastas Desde 1956 Pastas de alta calidad Encontrarnos En el Colegio Militar 4191 Entre Industria Y O'Donnell Nuestros horarios De 8.30 A 12.30 Y 17.00 A 20.00 A 20.00 A 20.00 Teléfonos 4738-4482 Atendido por sus propios dueños Luis y Armando Promociones exclusivas Martes y miércoles 30% de descuento Si querés que se haga la luz Pasá por Maxel SRL Materiales Eléctricos Iluminación Héctor Sánchez Estamos en Belgrano 4065 San Martín Teléfono 4755-7971 Mail Maxel Arroba Electromaxel Punto com Punto Ar Consultora jurídica Doctor Roberto Melchiori Y Asociados Sucesiones Divorcios Amparos Seguros Lunes, miércoles Y viernes De 16 a 19 horas Estamos en Avenida 79 25 de Mayo Número 1767 Nuestros teléfonos 4752-1461 O celular 1165-2294-84 ¿Qué hay que hacer para hacer que te te parezca? ¿Qué hay que hacer para hacer que te te parezca? ¿Qué hay que hacer para hacer que te te parezca? ¿Qué hay que hacer para hacer que te parezca? ¿Qué hay que hacer para hacer que te parezca? es The siren seems to be the hardest word. 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 Messi le dieron licencia para que retornara a Barcelona y así no fue. A pesar de arrancar ganando por 2 a 0 en los cuales el primero de los goles de Argentina es el remate de Vanega de tiro libre tomó desprevenido al guardabaya que reaccionó tarde. Luego llegó un segundo tanto y sobre el final de la primera etapa descontó el equipo de Nigeria. Todo parecía que Argentina estaba en el camino de una victoria. Pero nos equivocamos. En el segundo tiempo el equipo de las águilas, las rápidas acciones con mucha velocidad y precisión en los contragolpes dejaron parado a los defensores argentinos. Y en un ratito le pusieron 3 pepas y el partido terminó. Argentina 2, Nigeria 4. Y qué pasó con su técnico Sampaoli que no pudo agregar ningún otro futbolista a su lista de 14 jugadores ya designados para él para conformar el plantel de 23 jugadores que cada equipo presenta en el mundial que se jugará en Rusia entre junio y julio del año próximo. No quiero creer que mi amigo Ricardo Caruso Lombardi esté en la buena senda cuando dijo después de la presentación de Argentina ante Venezuela en cancha de River Plate que el director técnico de la Asociación del Fútbol Argentino del Seleccionado Nacional era un excelente vendedor de humo. Bueno, lo que pasa es que como Caruso Lombardi ha vivido mucho tiempo metiendo humo, es probable que vea, digamos, ve la viga en el ojo ajeno y no como era el propio. En el dicho no me acuerdo cómo es. En el propio. En el propio. Y la viga en el propio. La viga en el propio y la estida en el ajeno, claro. Te voy a contar una de Caruso Lombardi. Esta ocurrió hace unos años, si no recuerdo mal, en noviembre, 10 de noviembre o 11 de noviembre, cuando se hizo el primer congreso mundial de directores técnicos en las instalaciones de River Plate de Buenos Aires. Eso fue un jueves, se hizo miércoles, jueves y viernes. Yo concurría al martes y al miércoles, no al último de los días. En esos dos primeros días, en el segundo se iba a hacer una presentación en la cancha de River Plate, en el piso oficial, pero garuaba. Y el domingo jugaba en River Boca, motivo por el cual el entonces técnico de River, el chileno Pellegrini, no permitía el uso de la cancha principal. Nos trasladamos desde las instalaciones de River Plate, cruzando el puente Labruna de la autopista que pasa por detrás de las instalaciones de River Plate de Buenos Aires, hasta la cancha de la ciudad universitaria que era de Tartán, es decir, de pasto sintético, para ver todas las presentaciones que se querían realizar en el estadio de River. Primero estuvo Grifa, ese gran técnico argentino que había sido back central del equipo que ganó el campeonato sudamericano de 1959 en Buenos Aires, cuando empatara uno por uno con Brasil de Pelé, estoy hablando de 1959, a los nueve meses de haberse clasificado por primera vez campeón del mundo Brasil, que ocurrió en Suecia en 1958. Cuando nos trasladábamos y ya terminábamos de cruzar el puente en la parte más alta, cuando empezábamos a descender, me lo encuentro de frente a Ricardo Caruso Lombardi. Lo saludo y le digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo acá? Y estoy mirando algo, desde acá arriba, desde esta atalaya, me dice, sí, a ver, de acá veo, pero vos te venís a ver esto, si vos te la sabés todo Caruso, le digo yo. Y me dice, no, siempre se aprende alguna. Y me palmea la espalda y sigo bajando las escaleras, y luego estábamos en la práctica donde el que hizo el gol de la victoria argentina ante México, cuando derrotó a Alemania, el puntero derecho independiente, recordame el nombre que en este momento se me fue de la mente, ese era técnico, Burruchaga, era técnico del Arsenal de Sarandí, y demostró cinco veces con los cinco jugadores del lado derecho de su equipo, es decir, cómo se saca del arco el 2, el 4, el 8, el 7 y el 9, tocaban el balón sobre el sector derecho y tiraban el centro en el otro arco para que entraran el 10 y el 11 para conectar de cabeza. Eso podrá salir bien o mal, pero era una jugada preestablecida, luego del sector izquierdo con el 3, con el 10, en fin, otra vez cinco jugadores para que tiraran el centro del sector izquierdo y entraran el 7 y el 9 por el sector opuesto. Bueno, eso me demostró en aquel entonces, también estaba presente mirando la práctica, Brindisi, el excelente jugador de Huracán y también director técnico, viendo la práctica, motivo por el cual también nos ilusionamos con ello. Pero ya en aquel tiempo se practicaba, se practicaba, estoy hablando hace 11 años atrás, no más, 14 años atrás, lo que ocurría con el primer congreso mundial de directores técnicos donde estuvieron Alfredo Di Stefano, estuvo Bilardo, estuvo Tocalli, era la época que Tevez no quería ir al, o no lo dejaban ir al seccionado de menores de 20. Pero todo se solucionó y Tevez fue al Mundial de Jugadores Juveniles. Ya nos estamos yendo por este jueves para volver el próximo, que será el 24 del corriente, no, el 23, 16, 17, 23, 23 de noviembre, del próximo, de este mes de noviembre. Hasta entonces, amigos. Y en el cual vas a estar solito, bueno, solito no, porque vas a estar con Pablo. Ah, muy bueno, muy bueno. Y yo voy a entrarte desde Bariloche como movilero. ¿Qué te parece? Ah, pero yo pensé que ibas a ir a Mar del Plata. No, a Mar del Plata no pude ir porque tuvo un problemita la mamá de Marta, de mi pareja, entonces me quedé acá, pero gracias a Dios anda perfecta, así que a Bariloche nos podemos ir una semanita para tener el descanso adecuado para terminar bien el año. No, no estás en el centro, no estás en camino a Puerto Pañuelo. No, nosotros estamos en el kilómetro 8, que está a mitad de camino del centro y del Yau Yau, más o menos. Gracias, chau. Adiós. Adiós. Adiós.